Muy buenas tardes público de revista de la UNA, estamos en nuestro segmento humano y punto. El día de hoy para tratar un tema muy interesante, la ruptura amorosa. ¿Qué tal cuando terminamos una relación de pareja y qué tan bien lo hacemos? Para ello nos acompaña el día de hoy una especialista en el tema, la psicoterapeuta Mon Herrera. Bienvenida Mon. Gracias. Qué bueno que estás aquí. Gracias por invitarnos. Bienvenida. Nos acompaña también Laura, Silvia y pues una servidora. Y bueno, pues, ¿qué nos puedes contar del tema? Si hay rupturas malas, buenas, regulares, ¿qué onda con eso Mon? Bueno, partiendo de que el individuo hoy en día y en la actualidad es un individuo que está en búsqueda constante de parejas y de satisfacer todas las necesidades con su pareja, podemos hablar de... Diferentes parejas en un transcurso de 40, 50 o 60 años. 40, 50, 60 parejas. No. No, años. Ok, ok. Años. Quizá sean individuos que tengan tres o cuatro parejas a lo largo de su vida. ¿Qué pasa entonces cuando no hay una buena ruptura desde la primera relación de pareja? ¿Cómo nos enfrentamos o cómo podemos saber si la siguiente pareja va a ser una relación mucho más saludable? Pero entonces si hay síntomas que te dicen que terminas esa relación y pues pareciera que ahí ya, ¿no? Ya cada quien por su lado, aquí terminamos y ya no lo vuelves a ver o no la vuelves a ver. Claro que hay emociones, pero ¿cuáles son esas emociones o cuáles son esas actitudes o qué onda? Bueno, yo te voy a decir una cosa. Creo que se había pensado que en una relación de pareja en el que se conservaba muchos años de vida en común, se hacía desde ciertos valores. Pero sin embargo, había por ejemplo el novio. Nunca te hablo. Pero el novio que fue idealizado por la mamá o por el papá, en el cual, dijo, es que fue lo máximo, es que si yo me hubiera casado con él, yo estaría feliz. Porque el marido que me tocó, la verdad, es un cabrón. Y entonces, dice, ¿sabes qué? El primero se va cargando con esa idealización. Se va viviendo y repitiendo, queriendo encontrar lo mismo que viviendo en el primero, aunque en el primero nunca vivieron juntos. Y luego va el segundo, y en el segundo el nivel de exigencia sigue existiendo. Te casas, te divorcias, cuando te divorcias, obviamente, que eso es algo difícil, ¿no? Sí, claro. Porque, ¿qué es lo que pasa? Oye, me estoy divorciando y entonces empiezo a ver todo lo malo y no lo bueno que sí tuvo. Y si yo traigo atrás la idealización de otro, y luego el siguiente novio, y el otro, y el otro realmente... Acuérdate que en algún momento decíamos, estamos hablando de la poligamia, ¿no? Y no la poligamia precisamente porque vivas con varios o porque tengas una relación libre. Estás enamorada de varios. Si no es porque estás cargando... Poligamia emocional. Poligamia emocional. Estás cargando todo lo anterior, desde el primero hasta el divorcio, ¿no? Y entonces te encuentras una nueva pareja y ¿qué sucede ahí? Ok. Yo no hablaría, fíjate, como de síntomas como tal, sino ciertas señales que te hacen pensar que no has tenido buenas rupturas. Y una de las señales, pues bueno, podríamos hablar de el estar con esta idealización en primer lugar o mantenerte desde el enojo y el resentimiento con tus anteriores parejas. Y quizá le estás dando a la pareja actual enojos que vienen desde la tercera o cuarta pareja anterior. Sí, o sea, cuando te pasa eso que dices, pero ¿por qué siempre me tocan los mujeriegos? ¿Por qué si el otro me pone el cuello? Los patrones repetitivos, sí, hablaríamos de eso. Eso te dice, ¿no? Que no estás teniendo una buena ruptura, un buen cierre. Pero, por ejemplo, cuando tienes una ruptura y en esa ruptura tú haces y dices, ok, ¿qué hice yo mal? ¿Qué fue lo que no hice yo bien dentro de esto? Pero también te agradezco lo bueno que dejaste en mi vida, porque siempre una relación de cualquier ser humano te deja algo maravilloso dentro de tu vida. Claro. Una enseñanza maravillosa. Siempre hablamos de aprendizaje. Sí, pero déjame te digo, o sea, cuando terminas una relación, no ves, bueno, a mí me pasa, yo no veo eso, yo es hijo de la, ti, lo ves hijo de la chingada porque me hizo, pero si me puso el cuerno, si no esto, si no lo otro, ¿no? Entonces es todo el enojo, entonces yo digo, ay, bueno, ya, como ya aprendí que la buena ruptura es agradecer, entonces voy a decir, qué bonito hijito de la chingadita que me puso el cuerno. No, 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 acuérdate que aquí lo primero, lo primero para una buena ruptura es identificar lo que sientes, darle nombre al sentimiento que tienes. Aunque sea enojo. Aunque sea furia. Perfecto. Tristeza, dolor, lo que sientas. Sí. Y poder expresar de alguna manera este sentimiento o esta emoción que traes. Y yo creo que la buena ruptura es primero darte cuenta realmente cuál es tu responsabilidad en la relación. Sí, en eso. ¿Qué es lo que pasó en esa relación? No, pues ahí está la cachetur. Claro, porque además estamos encabronados, entonces, ¿no? Y sobre todo asumir la responsabilidad. Y más que nada, yo creo que, sobre todo en las relaciones de gente codependiente o dependiente, vive más en el victimismo. A mí me toca muy seguido en terapia que llegan las mujeres y me dicen, ay, es que, mira, mi marido me puso el cuerno y es lo peor que me pudo haber pasado en la vida. Yo, ok, que me haya sido infiel. Creo que hemos hablado muchas veces en este programa sobre infidelidad, pero sin embargo, otra vez vuelvo a repetir. Y luego hay que volver a hablar. Sí, hay que volver a hablar sobre infidelidad, desde otro punto. Ok. Pero es importante, de verdad, ellas no fueron fieles a sí mismas, ni ellos. O sea, no pudieron hablar, no pudieron entablar una buena comunicación. Si no lo que hicieron fue solamente echarse culpas sin asumir responsabilidades, sin aprender a reconocer realmente qué estoy sintiendo. La actitud del otro me está encabronando. Sí, pero ¿por qué me encabrona? ¿Qué es lo que me está pasando? O sea, una buena ruptura es cuando yo asumo realmente mi papel y mi rol como esposa y no como mamá o no como hija. Porque, ay, de resto... Si no, como pareja. Si no, como pareja. Claro, como pareja. Nos llegan las mujeres, ¿no? En que es que él no se quedó a cuidarme. Ahí me llegó un paciente que me decía, es que en lugar de quedarse a cuidarme, se fue con sus amigos. O sea, no mames, perdón, pero así es. Así es. No, es así, no son así las cosas. O sea, es tu papá o es tu pareja. Tú ya estás en igualdad de condiciones, estás con un hombre muy similar y entonces date cuenta que tú te puedes cuidar a ti sola y que él tiene el derecho de poder hacer lo que él quiera, ¿no? Claro, y desde una postura como adulto, ¿no? Como este niño o niña que está demandando la atención del papá. Claro, sin embargo, bueno, lo que están diciendo a mí me hace reflexionar que es sano expresar todo lo que necesites expresar por el dolor que te genera el duelo. Finalmente es un duelo. Quizá, quizá, yo no hablaría de sano o no. Hablaría de una buena ruptura o una ruptura saludable te hace expresar lo que no has expresado a lo mejor desde mucho antes de la ruptura. Pero sí lo necesitas hacer, Mon. Claro, para tener una buena ruptura y estar listo para la siguiente relación. Estoy hablando, por ejemplo, de que en la ruptura que yo tuve… A ver, sí, lo que estás diciendo es el proceso de duelo. Exacto. Para cerrar y en una relación, acuérdate que tenemos un siguiente programa hablando, continuando sobre esto y estamos hablando solamente sobre la ruptura en este momento. Ajá. La ruptura sí es aprender a reconocer qué es lo que estoy viviendo, en dónde están mis actores, por qué estoy rompiendo con esa persona. O sea, totalmente asumir tu responsabilidad. Es asumir, sí, es tu responsabilidad y dejarle la responsabilidad al otro. Sí, lo que es tuyo, tú asumir lo tuyo. Sí. Tus fallas. Porque aunque estés enojada, aunque estés furiosa. Aunque estés furiosa, aunque estés súper triste. Tienes que reconocerlo. Reconocerlo, asumirlo y de preferencia podérselo expresar al otro. Expresar. Si no lo puedes hacer físicamente por alguna circunstancia, lo puedes hacer, ahora puedes hacer… En terapia. En mandarle un correo, ir a terapia que te ayuden a hacer un buen cierre, escribir una carta, hacer constelaciones familiares. Ok. Pero sí es necesario que tú, para tu buen cierre… Tú no sabes si la otra persona va a tener un buen cierre contigo, pero tú sí vas a tener un buen cierre de esta manera, ¿no? Y de esta manera vamos a evitar… Y aprender a tener una buena ruptura para poder continuar en la vida en otras relaciones, ¿no? En otras relaciones. Y si no es en otra relación, porque ya no te interesa, que platicábamos el otro día, ya no te interesa tener relaciones con ninguna otra pareja, entonces es para… Ay, no va. Es tener una mejor salud mental, emocional. Es que también es para esos días. Bueno, a mí me llegan pacientes que dicen… Sí, que te dicen… Yo ya no quiero saber… O sea, renuncia un tiempo… O sea, renuncia un tiempo… Ya te dicen… Ah, sí, sí, encontré a los dijeros, ¿no? Mira, renuncia… No, puede ser un tiempo. Sí, ajá. Un tiempo. Es que el dolor te hace renunciar, Mon, pero yo creo que también es bien importante… Ay, que enoja, ya estás encabronada y entonces… Sí, 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 sí. No quiero nada de nada. Por eso insisto tanto en sacar todo eso, pero bueno, afortunadamente vamos a tener otro programa para eso y también es importante, pues, limpiarte para prepararte para otra siguiente relación, ¿no? O sea, porque finalmente eso no se acaba hasta que se acaba. Mira, algo que dice Joan Garriga Bacardi que me gusta es, no puedes edificar sobre arena. O sea, es como si yo empiezo una casa en unas arenas movilizas… En una zona de derrumbe. O en una zona de derrumbe, o empiezo una casa con paredes, la cambio, la modifico y las paredes ya están todas destruidas, ¿no? Y entonces digo, las voy a reparar. Y reparas esas paredes, obviamente que en la siguiente relación se va a caer una pared… Claro, sí. O el techo se va a agretar o va a empezar la época de Yulia… Pues sí, es todo un tema ese. Oigan, es que no quiero que cerremos, ya estamos por cerrar. No quieres que cerremos, no cerremos. Tenemos que hacer un buen cierre de este segmento y quiero invitarlos a que visiten nuestras páginas de Humano y Punto en Facebook y de Pasadita, se pasan ahí en el Facebook, a Grupo Completa. En estas páginas van a encontrar información sobre el Diplomado de Relaciones de Pareja que está por iniciar el 19 de agosto y donde Mon y Silvia son ponentes de unos de los módulos de este diplomado. Y pues la verdad es muy interesante, también tenemos unas pláticas el día de… La próxima semana tendremos ya algunas sesiones programadas, pero ahí está toda la información en Facebook. Y pues bueno, con esto nos despedimos, estamos en contacto, nos vemos la siguiente semana. Bye. Gracias.